Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Por favor, si es para Dios, aplausos más fuertes. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiero agradecer al Señor la oportunidad con cual Dios me brinda estar en este día, en este santo lugar, compartiendo este hermoso culto en la presión de la Señor, juntamente con mis hermanos de Castellón, viendo a muchos ancianos de este sector de Castellón. Amén. Y tantos jóvenes, la verdad que para mí es un gozo y un privilegio que Dios bendiga a Castellón, juntamente con Valencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Me decía también, hermano responsable, que venía a hacer el cambio de pastor a este lugar, y que le acompañaseis, y claro que sí, es un privilegio poder acompañar el hermano. Amén. Amén. Y como da también de estar en esta hermosa iglesia del polígono, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Creo, hermano mío, que este lugar sabe a Dios. Amén. No quieres. Este lugar sabe a Dios. Amén. Dios está aquí. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Me decía el hermano que predicara, decía el hermano que fuese él, y él decía que lleva ya muchos días predicando, y yo voy a intentar de no estar más de dos horas. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Voy a intentar de ser breve, y como hay de mi primo, breve y bravo, para ser posible. ¿Eh? Gloria al nombre del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Amén. Yo quiero en directo, hermano mío, porque sí que ya ahora ya se está aguantando, y luego hay más cosas que hacer. Y yo quisiera, hermano mío, la verdad es que yo no quería hoy predicar la palabra, porque Dios ponía en mi corazón unos textos, el cual estaba huyendo de ellos. Dios, pero es lo que siento en mi corazón, y yo quiero ser fiel a lo que creo que es de Dios. Miren, muchas veces me he equivocado, y seguramente me seguiré equivocando, pero cada vez que lo haga, quiero hacerlo creciendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Lo que mejor es equivocarse, creyendo que haces la voluntad de Dios, a que no te equivoques por consejos de otros. No, no, no hay nada. Dime, oídele. Man, me está escapando. Vengo de Valencia. Soy un obrerito de Lidia. Gloria al nombre, soy un obrerito de Lidia. Gloria al nombre de la suegra, pon así vuestro. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No se escucha. Miren. Ya sin más perambulismo, vamos a leer el libro de los hechos, capítulo 22. En el versículo 17 y 18 Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén para el Señor Mire, yo soy mi tímido Yo necesito que ustedes, dependiendo en cuanto me digan Amén, gloria a Dios, piedra, mósulo Y así demos la palabra para arriba Rellenándolo en todo ¿De acuerdo? Amén ¿De acuerdo? Amén Amén, gloria al nombre del Señor Mire Dice así que está hablando del apóstol San Pablo El apóstol San Pablo aquí en este pasaje, en este hecho Este varón Prácticamente es recién convertido Es un hombre que ha tenido un encuentro directo con la persona del Señor Jesucristo Este hombre, hermano mío, su vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo Amén Porque ha tenido un encuentro personal y directo con el Señor Amén Amén No se ha encontrado con un responsable con todo el respeto, ni con ningún pastor, ni con ningún obrero Amén Porque todo esto te hace bien Pero el único que puede cambiar, transformar nuestra vida Se llama Jesús de la Tarea Amén Y este hermano mío se encontró con este gran personaje llamado Jesús Y su vida fue transformada Pero no te vienes hermanos míos Esto lo sabe él y lo sabe Dios y muy poquita gente Pero el reto del pueblo, donde a él le conocen, no lo sabe Siguen teniendo de él la mente de Saulo, no de Pablo Siguen, cuando le nombran a Saulo tienen la visión antigua de quien era antes Que era un perseguidor de la iglesia Un hombre que cogía a los cristianos, les perseguía, les adotaba Y los metió presos Tienen aún esa mente en ellos Gloria al nombre del Señor Ahora mire hermano mío lo que dice la Biblia Miren, no me gusta Tener que leer con la móvil Yo tengo mi Biblia, pero como ha hecho el hermano que ver en mi cara Y aparte tiene luz El móvil y leo como Dice así Y me acontenció Que he vuelto a Jerusalén Que orando en el templo Me sobrevino a un estacio Y de aquí Que me decía Date prisa Y sal prontamente de Jerusalén Porque no Recibirán tu testimonio Acerca de mí Que Dios bendiga su palabra Amén Amén hermano Fíjense hermanos míos Que dice aquí la Biblia Que Pablo Vuelvo a repetir el tiempo Dice que llega al templo Y ahora empieza a orar Y ahora empieza a orar Y ahora dice la Biblia que Tiene un estasis Tiene un encuentro directo y personal Con la persona del Espíritu Santo Y ahora hermano mío Dice la Biblia que Que el Señor le habla Porque Dios habla Por vida en el orativo Amén Cuando lo creen Amén 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 Y ahora hermano mío Fíjense lo que le está diciendo El Señor Le dice a gran Pablo Le dice Date prisa Sal Prontamente De Jerusalén ¿Por qué Señor? Te voy a preguntar Dice porque no Recibirán en Jerusalén Donde te conocen No te van a recibir Tu testimonio Acerca de mí Es decir hermanos míos Que el Señor Tiene que sacar fuera Al apóstol San Pablo Mandar a los gentiles Porque en el lugar Donde se le ponó Tendidamente Como Saulo Al no conocer Que Dios le ha tratado La gente Tiene de él Un mal concepto No tienen un buen testimonio Según su concepto Y Dios Le tiene que sacar fuera Porque saben Que no va a recibir Lo que el apóstol Le pueda transmitir Por la palabra Pero escucha bien Dice la Biblia En el libro de Juan Capítulo 1 Versículo 6-7 Es aquí un hombre Enviado de Dios Se llamó a Juan Aleluya A unos Dios Los salga fuera Porque no tienen Buen testimonio Y a otros Dios No se envía Al mismo lugar Amén Aleluya Y es que Dios Sabe Quien envía A cada lugar Y de paso Quiero decir Hermanitos míos Que el hombre Que viene hoy A este lugar Es un hombre Enviado por Dios Un hombre Con testimonio Un hombre de Dios Con el hombre de Dios Aleluya Y es que Dios Conoce lo suyo Y yo le tengo A por su nombre ¿Sí? ¿Sí o no? Amén Pero dítenme ahí Que el mismo pasaje De Juan Y dítenme Este Vino por testimonio Para dar testimonio De Jesucristo Hombre A ver Explícame esto Yo te lo he pedido A mí esto Me ha hecho bien Esta mañana Que estaba buscando Y hablando Con el Señor Dice hermano mío La Lilia Que Dios Le envía Por testimonio A Juan Por testimonio Y no le envía Porque tengo Buen mensaje Ni tengo A la locura Ni porque sepa Cantar bien Ni orar bien No Le envía A Dios A este lugar Porque sabe Que Juan Tiene Un buen testimonio Déjame que les diga Algo hermanos míos Y es que Hay cosas Que Dios Aunque viendo No las puede dar Hay otras que sí Pero hay otras que no Mire Dios En un momento determinado Dios A un sierro Como cualquier persona Nos puede anunciar Nos puede dar Represión Nos puede dar Un mensaje Una palabra ¿Sí o no? Dios lo puede hacer Porque Dios lo hace En un momento determinado Dios lo hace Pero lo que Dios No puede hacer Es darte testimonio Cuando lo vayas El testimonio es algo Que hay que ganar Paulatinamente Y es algo Y es algo que a veces Es muy costoso No es de un día Para otro Es algo constante Gloria al nombre Señor Por eso Dios Le envía A hombres A los lugares Con buen testimonio Porque el testimonio Tiene que ir Delante de vuestro Bendito sea Dios Para siempre Y a tu nombre Y a esa gloria Vos te digo hermanos míos Que Dios le envía Y dice que le envía Para que diese Testimonio De la luz Dice la isla Que él no era luz Pero daba testimonio De la luz Para que creyese Por medio De Juan Al Señor Él era el medio No te queden hermanos Él no era luz Yo digo Pero cuanto no brillaría Cuanto no brillaría Juan Para que la gente Que le estaban viendo Estaban observando Pudiesen convertirse En preguntarse Si este que no es salud Si este que tan simplemente Está dando estrellos Repecos De lo que es Cristo ¿Quién será pues entonces El mismo Cristo De la gloria? Aleluya Y a tu nombre Y es que nosotros Como iglesia Tenemos que dar testimonio De quien es Cristo Pero déjame que te diga algo No podan recibir El testimonio de Cristo Si antes Si antes no nos recibe Nosotros ¿Sí o no? Amén Y a tu nombre Gloria Dice la gloria Dice la gloria Conocidas Conocidas y leídas Por todos los hombres Yo le doy la pregunta Aquí hermanos ¿Qué están leyendo? Lo de afuera Y también lo de nosotros En nosotros ¿Qué están viendo? ¿Qué están leyendo? Porque están leyendo Saben leer lo de afuera Y es importante Hermano mío Que nosotros La gente de la escuela Pueda ver un cambio Que no podemos seguir Siempre siendo los mismos Debe de haber un cambio En nuestra vida En nuestra actitud En nuestra forma de proteger En nuestra forma de caminar En nuestra forma de hacer las cosas Debe de haber un cambio Amén ¿Sí o no? Amén Aleluya Porque nosotros No podemos ser Como la gente de la escuela De el mundo Tienen que haber nosotros Un cambio Una diferencia Amén Gloria al nombre del Señor Amén Y a tu nombre Gloria El Díaz El Díaz El Díaz El Díaz El Díaz El Díaz Dice la herida Que te opilo Dándote El Díaz Dice Porque Jesús A tía Y en ché Ya va En este orden A tía Bien Señor Que es importante Hermanos míos Que en el tiempo Que estamos viviendo La gente Están aptos De tantos dichos Necesitan ver Más hechos En nosotros Tenemos que enseñar A la gente Hermanos míos Más que con los dichos Con nuestras acciones Con nuestros hechos Con nuestras posturas Con nuestro buen hacer Gloria al nombre del Señor Amén Porque hay mucha gente Muy profesional Hermanos míos Que saben hacer Muy bien las cosas Y que conocen muy bien El protocolo Del culto Y de la auturgia La conocen muy bien Pero aquí no se trata Hermanos míos De conocer bien A la auturgia De los cultos Ni estos movimientos Aquí se trata Hermanos míos De poder tener Un encuentro Con aquel Que cambia las vidas Con aquel Que cambia los corazones Su nombre es Jesús De la tarea Amén Muy bien Solamente cuando nos encontramos Con él hay un cambio En nuestra vida Amén Sin él no hay cambio Podemos aprender A comportarnos Como si fuésemos Pero se trata Hermanos míos De aparentar ser De verdad Hay que ser Amén Como me digo ser Ser o no ser O somos O no somos No podemos Jugar hermanos míos Aparentar lo que no somos Bendito sea Dios Para siempre Amén ¿Por qué? Porque podemos Engañar al pastor Digo A los obreros Al responsable Que no podemos Engañar Porque Él no solamente Conozca Lo que tú le muestras A un Dios Conozca Lo más íntimo De tu mente Y de tu corazón Antes que se fuera Con tu mente Un pensamiento Y a él Lo conozca Aleluya Nadie se engaña A sí mismo Dios ¿Quién? Dios No puede Ser burlado Todo lo que el hombre Sembrar Este mismo Recoge Amén Gloria al nombre Del Señor Amén Y a tu nombre Esa gloria Miren Dice la Biblia Hechos 1-8 Le digo al Señor Y recibiréis poder Cuando Recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces Me seréis Testigos No testigos de aquí Amén Testigos de Cristo Amén Y entonces Me seréis testigos Y díde dónde Hermanos Dice en Jerusalén En Judá En Samaria Y hasta el más último De la tierra Amén Está hablando aquí Hermanos míos Cuando habla de Jerusalén Está hablando de la casa Amén Amén Está hablando de la casa Cuando habla de Judá Está hablando de la familia De aquellos que te conoten Y de Samaria Son aquellos Que no te conoten Lo van afuera Pero yo te digo algo Hermanos míos ¿Para qué quiero Darme a conocer A aquellos Donde no me conoten Si en mi casa No me conoten Porque el testimonio Empieza por la casa De Judá Amén Y adelántala Para estar aquí Ahora en Castellón Cuando hablamos Que no me conoten Y muere Que el pisto De que soy espiritual Y luego en mi casa Me lleve Y tomo una vara vermelia ¿A quién pretendemos Engañar señores? Cuando Cristo viene pronto Por su iglesia No es tiempo De jugar con el Evangelio Ni con las cosas del Señor Yo no sé usted hermanos Pero yo me propuesto A mi ratón Que cuando Se oigan A tus muertes En el cielo Yo me quiero ir con él Amén Amén ¿Para qué hermanos míos? ¿Para qué voy a engañarme? Si digo que se cae Es uno mismo Mejor escoger Y ir arrepentidos A los pies del maestro Mi Señor Cambia a mí Ayúdame Señor Amén Quiero ser un verdadero cristiano Amén Gloria a Dios para siempre Amén Y a tu nombre Gloria Esa gloria Siento Dios en este lugar Hermano La presencia de Dios Está aquí Amén 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 Miren hermanos La palabra Testimonio Viene de testigo Testigo De aval Aleluya 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 Amén 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 Yo digo Cada vez que te digo Toma la estrada Así es siempre Yo le digo Señor Avala Lo que digo Amén Respalda Lo que administre Necesitamos Hacer las cosas Con el amado de Dios Amén Con el respaldo de Dios Con la formación Del Espíritu Santo Aleluya Amén Y a tu nombre Aleluya Porque hermanito Espíritu Mire Un aval Todo ese ave O un testigo Y ahora por ejemplo He leído un préstamo Y ahora voy a blanco Oye Directo le digo Mire Le gustaría que usted Me contendiese Un préstamo Bancario ¿De acuerdo? ¿Qué tiene usted? Presénteme Lo que usted tiene Para yo poder Darse o no darse Y ahora yo Le muestro Lo que tengo Y ahora yo Dice no No es suficiente Con lo que tiene No te llega Necesitas Una bala Una balista Aleluya Alguien que te respalde Alguien que llegue Cuando tú no puedas Él va a poder ¿Qué va a pagar? Aleluya Gloria En nombre del Señor Déjame que le diga A los hermanos míos Para las cosas del Señor Aquí no hay Quien tenga nada No se da Con lo conmigo Todos necesitamos El aval De Dios Amén Amén Porque nuestro crédito Se llama Espíritu Santo Amén Él es cualquiera El crédito Él es cual Nos avala En todo lo que hacemos Hermano Gloria En nombre del Señor Por eso Él le dice Que todo lo que hagas Hacemos en el nombre Del Señor Y para el Señor Amén Él dice Que en nuestro propio nombre No llegamos a nada No nos da nada Amén Es cuando Él Está ya está No estoy tranquilo Yo estoy contigo Yo te avalo Hermanos míos Miren Yo digo Que estamos Ya hartos De escuchar A tantos Hombres Emocionalistas Capaces De poner Las iglesias De pie Yo digo Yo digo Que necesitamos A hombres Lleos De unción Que sepan Poner Las iglesias De rodillas Porque la emoción Te eleva Pero la unción Te humilla Necesitamos Hermanos míos Hoy más que nunca El respaldo De Dios De nuestra vida Necesitamos Que el que me diga Me diga con unción Y con un respaldo Que los que canten Canten Con unción Y con gloria Necesitamos A Dios En todo Lo que hacemos El aval De Dios Yo he visto Peticando eso Que ha tenido Un pico de oro Que dice Ay no te lo aguante Ay que fiel Que emoción Pero es el techo De la pasada Una antenica Del último banco De la iglesia Se ha puesto de pie Hasta después De esa represancia Tiene que ayudar Mayor No tiene expresión De palabra Pero todo lo que tienes Es amor Es sentimiento A Dios Que ha empezado A abrir su boca Y conforme su boca Se ha abierto A la vez El cielo También se ha empezado A abrir Y su gloria Ha empezado a extender De tal forma Que ese recinto Se ha llenado Del poder De la gloria De la unción Del Espíritu Santo Porque Dios Está avalando A esa remana Gloria a Dios Para siempre Y a su nombre Hoy no necesitamos A hombres Profesionales Permítanme El manejo Porque Dios Con libertad Con todo amor No por los manejos Hermana Pero hoy día Hay mucha gente Profesional Se dedican a querer Cantar bien A tocar bien Digo que para Dios No hay que hacerlo bien Hay que hacerlo mejor Hay que hacerlo con estrella Todo lo mejor Hazlo para Dios Amén Los hermanos míos Pero aquí Quien no se busca Hermanos míos Es buscar la perfección En los cantos No tienen ni los mensajes Aquí lo que se pretende Hermanos míos Es sentir la gloria Del poder De Dios En nuestra vida Que bendito sea Él para siempre Dar un buen aplauso Señor por favor Gracias por ver el video Que el saber mucho El saber mucho No es síntoma De espiritualidad ¿Sí? ¿Sí o no? El que tenga mucho Comentimiento De la Biblia Esto no es síntoma De espiritualidad Es bueno Es hermoso Es mejor Ojo No te encuentras Contraigo Por favor Que sepas mucho Pero que no es síntoma De espiritualidad Porque miren Si da un ratón Ustedes Díganme Si no Díganme El mejor Teólogo De todos los tiempos Ha sido Satanás Y sigue siendo Diablo Amén Y es el mejor De todos los tiempos Satanás No hay mejor Teólogo Que él No hay que colocar A Cristo Como él Lo conoce Pero sin embargo Sigue siendo Diablo Con el conocimiento Sí Sin la unción Y sin la paz Del Espíritu Santo No sirve Lo que sirve Manico Es que cuando Retiramos la palabra La retiramos Con la fe Y con la unción Del Espíritu del Señor Creciendo Que es Dios Quien está hablando Amén Gloria a Dios Para siempre Amén Porque Nicodemo Era un maestro De la ley ¿Sí? Lo dije en la divinidad Aunque era maestro De la ley Y enseñaba la ley Pero él Andaba de noche ¿No te ve? ¿No te ve? Andaba de noche ¿No es para qué No te sabe Nicodemo Si está andando de noche Si bien el Nicodemo Lo tengo a nosotros Mario Con lo que sabía Que era un maestro De la ley Principal Si se presentaba Tiempo Y dimos Eh por favor Nicodemo Vente De la bendecida De pastor Mira a ver Si te presentas De responsable Que me va a contar Calero Mira a ver Hombre Que tú eres un maestro Que eres un miera No que te aguante Nicodemo Jajún Nicodemo Si no Cuando se encuentra Con el Señor Mientras que todo Mundo le alaban El Señor Le dice Es necesario Que nazca de nuevo ¿Cómo? ¿Sí? Sí Tienes que nacer de nuevo Pero si soy un Nicodemo Si soy un maestro En el presidente de la ley En el sinacoga Si no Que me aguante Predicando Pero el Señor Le sigue diciendo Tienes que nacer de nuevo Porque si no Tienes que nacer de nuevo Predicarás tu bien Buscarás en la fuerza De la gente Pero no entrará En el reino De los cielos Y ahora no sucede Hermano mío Prefiero a lo mejor Ser un desconocido De la tierra Desde que me conozcan En los reinos De los cielos En el nombre De Jesús De la fe Sin más hermanitos míos No le quiero alcanzar más Le regalen De este pensamiento De aquí Decide Te pedir disculpas Si alguna palabra De Dios bruta Es lo que Dios ha puesto En el corazón Hermano de Dios Sin más Uno más En el corazón ¡Tienes que nacer de nuevo!